Gracias a la oportuna información de la ciudadanía, el día de ayer se logró la recuperación de dos motocicletas en el sector de la Ladrillera, las cuales habían sido hurtadas una el día sábado en el puente Yuma, mediante modalidad Atraco, y otra en el barrio Las Granjas el día martes, mediante modalidad Alada. Seguimos comprometidos con la seguridad de Barranca Bermeja y seguimos invitando a la comunidad, a la ciudadanía, para que siga denunciando o nos siga brindando información a la línea 123.